¡Muchas gracias! 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 Ya viene nuestra gran cante importante, la cañada y la soledad, con la estreita de Correa de Bogotá y la soledad. ¡Arriba Santiago! ¡Nos vamos a aguantar con la familia Yaací, los rizos del mundo! ¡Carina Tierra! ¡Gracias! 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 ¡Invitamos a toda la familia a sus cojitas de cerveza! ¡Gracias a los compadres, hermanos, primos y sobrinos!